Cuando cae la noche, después de un largo y agotador día, en donde se presentaron diferentes situaciones que pudieron causar en nosotros preocupación, angustia y temor, es posible que lo único que deseemos sea acostarnos en nuestra cama, cerrar nuestros ojos, descansar y recuperar energía para el nuevo día que vendrá. Sin embargo, existen momentos en los que conciliar el sueño se hace cada vez más difícil. Sin importar qué tan cansado física y mentalmente pudiéramos estar, parece que cerrar nuestros ojos y entrar en descanso es una tarea imposible. Todos en algún momento hemos pasado por estas situaciones. De hecho, nos acostamos a dormir y logramos conciliar el sueño por pocos minutos, cuando de repente nos despertamos sobresaltados y llenos de temor, porque sin darnos cuenta, nuestra mente se empieza a llenar de pensamientos negativos e imágenes que muchas veces nos llenan de terror. En muchas ocasiones, el temor inexplicable que podemos sentir nos impide conciliar nuevamente el sueño, principalmente por el temor de quedarnos dormidos y volver a experimentar este terror nocturno. Ante este tipo de situaciones desagradables que podemos llegar a experimentar, solamente tenemos una salida y es clamar a nuestro Padre Celestial, porque Él será quien nos llene de su paz perfecta y nos permita tener el descanso que tanto necesitamos. Nuestra mente suele muchas veces dominarnos y por más de que deseemos huir de nuestros pensamientos, parece no haber salida. Así que lo que la Palabra de Dios nos propone es que podamos reemplazar nuestros pensamientos por la verdad, pues sabemos que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, por haber puesto en Él nuestra confianza. En muchas ocasiones, el temor que podemos sentir al irnos a dormir puede provenir del exceso de cansancio y el estrés acumulado. Quizá ante las diferentes situaciones que pasamos en el día, nos hemos cargado y angustiado y sin darnos cuenta, y aunque muchas situaciones ya hayan sido solucionadas, aquella situación sigue rondando en nuestra mente. Es por esto que llenar nuestra mente de la Palabra de Dios hará que poco a poco desaparezca esa ansiedad que tenemos. Dios nos llenará de su Espíritu Santo y seremos libres de la ansiedad, la preocupación, la angustia y el temor. Recordemos que Él es nuestro descanso. Nuestro Padre amado en su Palabra nos invita a dejar nuestras cargas en Él. Esto lo vemos en la carta de Pedro quien dijo, «Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». Es importante que podamos primeramente reconocer que nuestra vida entera de día y también de noche está al cuidado de nuestro Padre Celestial. Recordemos que el salmista declaró, «Dios jamás permitirá que sufras daño alguno». «Dios te cuida y nunca duerme». Por lo tanto, descansemos confiadamente, sabiendo que Él guarda nuestro descanso y se lleva todas nuestras cargas. Si Dios está con nosotros, nada podrá en nuestra contra. Declaremos a nosotros mismos esta poderosa verdad. Nada que esté en nuestra mente podrá prevalecer sobre nosotros. Las mentiras del enemigo que pretenden infundirnos temor son sólo eso, mentiras, pues Dios siempre nos cuidará. Por tal motivo, aún en medio de aquello que nos angustia, podremos permanecer confiados. Declaremos en esta noche y delante de nuestro Padre Celestial estas poderosas palabras que declaró el salmista, quien dijo, «Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque Tú eres mi Pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza». Tomemos este tiempo para aclamar a Dios por esa paz que necesitamos. Declaremos que toda mentira del enemigo que quiera infundir temor en nosotros sea echada fuera en el nombre de Jesús. Declaremos llenos de fe que todo temor se desvanece y que todo lo que hay en nuestra mente es una mentira. Permitamos que Dios nos llene de su Espíritu Santo, pues sabemos que donde está el Espíritu del Señor, «Allí hay libertad». Querido hermano, te invito a que puedas hacer tuya esta oración y permitir que Dios te llene y te libere de todo terror nocturno para que así puedas conciliar el sueño y descansar. Haz tuya la siguiente oración. Amado Padre, en esta noche me acerco ante Tu presencia lleno de temor y terror. Señor, necesito que vengas a llenar mi vida con Tu maravillosa presencia y que en Ti pueda encontrar el descanso y la paz que necesito en mi mente y en mi corazón para poder dormir tranquilamente. En este día, decido ganar esta batalla de manera espiritual, entregando todo lo que me atormenta delante de Tu presencia, porque sé que Tú serás quien pelee mis batallas mentales. Te bendigo y te exalto, mi amado Rey, por siempre estar para escucharme, entenderme y extender Tu mano ayudadora para mí. Estoy convencido que Tú eres mi Dios, el Todopoderoso y Victorioso. Sé que para Ti nada es imposible. Declaro en este lugar en donde me siento atemorizado que Tú eres mi protector y mi refugio, mi ayudador y mi fortaleza. Declaro con toda mi fe que en Ti puedo estar seguro porque Tú eres mi torre fuerte y mi castillo alto. Ven, mi amado Señor, y escucha mi clamor. Ven y llena todo mi ser con Tu presencia. Inúndame con Tu preciosa paz y por medio de Tu verdad hazme libre de todos mis temores. En esta noche elijo permanecer confiado en Ti y no dejarme llevar por las mentiras del enemigo. Decido estar tranquilo sabiendo que Tú eres mi compañía y mi refugio perfecto, pues Tú me has dicho así que no temas porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te defenderé con mi mano derecha. Por esto sé que ningún ataque del enemigo que quiera venir a atemorizarme podrá vencer sobre mí porque Tú, mi amado Señor, me cubres con Tus alas. Declaro sobre esta habitación que toda obra del enemigo es echado fuera, que todo ataque se desvanece y nada malo podrá hacerme daño. Declaro que mi habitación es libre de cualquier espíritu contrario a Tu Espíritu Santo. Declaro que Tú vienes y limpias cada rincón. Declaro que todo lugar está saturado de Tu presencia y que en donde voy a descansar estaré seguro. Te entrego el control de mi mente y de mis emociones. Lléname, Señor, de Tu verdad y permíteme en esta noche irme a descansar pensando en Ti y en todas las maravillosas promesas que Tú me has dado. En esta noche declaro que Tú, mi Señor, eres bueno. Tú me das fortaleza en el día de la angustia. Digo confiadamente que Tú eres mi ayudador, por lo tanto, no temeré a nada. Tú, mi amado Rey, eres mi escudo de salvación y si estoy contigo, Tú guardarás mi vida y aún mientras descanso protegerás mi sueño. En esta noche recuerdo las palabras del salmista y las atesoro para mi vida diciendo No temeré a los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temeré a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caiga mil a mi lado, esos males no me tocarán. Señor, mi Dios, Tú eres mi refugio y mi resguardo. Ninguna plaga se acercará a mi morada. Descanso en Ti, pues sé que ordenarás a Tus ángeles que me protejan. Mi amado Padre celestial, finalizo este clamor diciéndote que me siento completo y seguro en Ti. Mi corazón descansa y confía al saber que Tú me guardas y me proteges. En este momento puedo sentir Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por Tu gran amor y por Tu bondad en mi vida. Gracias por ser mi alivio y mi seguridad. gracias por ser la plenitud y mi descanso. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente Tú me haces descansar confiado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a que en esta noche escribas en los comentarios aquello que te causa temor y declares que Dios te guardará en esta noche. Feliz descanso. ена Música y y cho que